hoy en Colombia estamos de fiesta celebramos a nuestra señora del rosario de Chiquinquirá nuestra patrona por eso las lecturas que hoy vamos a escuchar en la Eucaristía son diferentes San Lucas once veintisiete al veintiocho digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén este día aprovecho para decirles a todos tenemos que aprender a orar por nuestro país sobre todo para que cesen tantos rencores tantos odios tantos resentimientos y tanta polarización en el país que la Santísima Virgen María nos ayude y nos alcance de Dios la gracia de mirarnos como hermanos de pacificar los corazones de acabar los egoísmos de acabar tanta guerra política partidista ideológica que nos está haciendo tanto daño es hora mis hermanos de construir todos juntos un país hermoso donde todos cabemos por eso la palabra de Dios hoy tiene que iluminar nuestras vidas con esa respuesta que da Jesús a quien elogia a María por haberlo llevado en su vientre una mujer quiere congraciarse con Jesús y hace un elogio a la Santísima Virgen dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron claro que sí dichosa María que nos trae al Salvador del mundo pero dichoso también aquel que tiene a Dios en su corazón dichosos nosotros si escuchamos la palabra de Dios no como oyentes olvidadizos sino que la cumplimos como la ley del amor del perdón de la reconciliación dichosa la nación que tiene a Dios como Señor dichosa Colombia si comprende hoy que todos somos hermanos el evangelio tiene que decirnos algo hoy y ese algo es que Dios es maravillosamente grande y nos ama a todos que es la hora mis hermanos de construir y no de destruirnos los unos a los otros Dios no tiene color Dios no tiene partido político Dios nos ama a todos como hermanos y somos dichosos cuando dejamos que la palabra de Dios nos transforme somos dichosos cuando aprendemos a amar sin esperar nada a cambio somos dichosos mis hermanos si a través del evangelio descubrimos que el servicio la honestidad el respeto los valores son los que edifican una sociedad una sociedad sin cultura una sociedad sin educación una sociedad sin Dios se destruye se destruye pero hoy estamos llamados a construir de la mano de Dios y de María caminando juntos como hermanos para construir con el fundamento del amor y del respeto de la reconciliación de la justicia y de la paz hoy tiene que ser un día grande para Colombia y grande para el mundo porque Dios nos ilumina con su palabra y nos regala la libertad para decidir hacer el bien amar amar servir ser testigo del amor que nuestra señora de Chiquinquirá interceda por Colombia por cada una de las familias por los hogares y nos enseña a vivir como hermanos Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos nuestra señora de Chiquinquirá ruega por Colombia y ruega por el mundo que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración